Cuando la copa De los sueños está vacía Y miles de abejas jugando en las tripas Me roban las noches No me dejes solo Que ahora soy tan pequeño Y cuando despierto de una pesadilla Nada cambia Todo sigue igual Abrázame, abrázame Y no me digas nada Que esta tristeza no me abandona Y este miedo duele más Abrázame, abrázame Y no me digas nada Que esta tristeza no me abandona Y este miedo duele más Abrázame, abrázame Como una noche De invierno en Noruega Un manto de escarcha Un corazón desnudo Tortura de vida No me dejes solo Que ahora soy tan pequeño Y cuando despierto de una pesadilla Nada cambia Todo sigue igual Todo sigue igual Abrázame, abrázame Y no me digas nada Que esta tristeza no me abandona Y este miedo duele más Abrázame, abrázame Y no me digas nada Que esta tristeza no me abandona Y este miedo duele más Abrázame, abrázame Y no me digas nada Que esta tristeza no me abandona Y este miedo duele más Abrázame, abrázame 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video